Buenas tardes. ¿Qué conclusiones saca del resultado, sobre todo al final, no del partido? Bueno, que en dos minutos hemos perdido gran parte del trabajo que hemos hecho. En dos minutos que no hemos estado afortunados, sobre todo en el primer gol, que no hemos sido capaces de despejar bien. Y en el Ibarullo ya ha cogido ventaja y rápidamente ha venido el segundo gol. Pero creo que el equipo ha hecho bastante buen trabajo y con ocasiones, aunque el gol no haya su propia puerta, creo que hemos tenido ocasiones sobre todo una muy clara de Yuri en el primer tiempo, que podría haber cambiado mucho el partido, para habernos llevado por lo menos un punto, por lo menos. Comentabas, Mister, la semana pasada, después del partido contra el Tenerife, que no te había gustado demasiado el juego de tu equipo. ¿Te ha gustado más hoy, a pesar de que el resultado es menos favorable? A mí sí me ha gustado. Pero cuando pierdes, pues lógicamente, lo que importa es el resultado, y lo eso lo tengo muy claro, pero el primer tiempo que hemos hecho creo que ha sido realmente muy bueno. Jugando bien, tocando bien, a lo mejor no con mucha profundidad, pero en el momento lo hemos tenido. Y jugando un partido muy tranquilo, además, sin muchos problemas atrás, tampoco. Y como repito, creo que ha sido solo dos o tres minutos cuando se ha roto el partido, y también a lo mejor producto por algún cambio obligado que hemos tenido que hacer. Y es cuando hemos salido perdiendo en ese intercambio de golpes. Luego, en un 2-0, pues también hemos vuelto a tener la pelota. También es verdad que el Sporting se habrá echado atrás buscando la contra, y no hemos salido a tener más ocasiones de gol. Ha habido, parece ser, un par de manos, sobre todo una de Yuri en un remate que le ha dado la mano a Bernardo, pero como uno ya no sabe cuándo es penalti ni cuándo no es apreciación arbitral, pues nada, ahí se ha quedado. ¿Y te dice Yuri si es falta de Bernardo en el 1-0? Mira, yo donde estoy no lo sé, pero... Te podría decir que es falta, pero es que te voy a engañar, no lo he visto. Yuri dice que sí, que es una falta clara, pero no lo sé. En una disputa, y de donde estoy yo, realmente no lo puedo apreciar. Has hablado antes de que el equipo no ha tenido demasiada profundidad. ¿Eso se puede arreglar en las próximas 24 horas? No sé si hay algo concretado o... No, se puede arreglar con lo que hemos traído hoy aquí, con lo que tenemos en casa, que en casa también hemos dejado jugadores no hay incorporación, y se puede arreglar con lo que tenemos, básicamente. De verdad, no sé si vamos a incorporar a algún jugador. Sé que hay posibilidades, como todos los equipos, hasta mañana, pero no tengo la certeza de uno en especial. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.